Y una de las nuevas secretarías que forma parte del Gabinete de Rectorado es la de Género, Diversidades y Derechos Humanos. Visitaron nuestro Centro Universitario de Producción Audiovisual, su secretaria y subsecretaria, para contarnos cuál va a ser el marco institucional y cuáles van a ser las actividades que van a desarrollar desde esta secretaría. Cuando nosotros hablamos de género dentro de la universidad, hablamos de las problemáticas, de las cuestiones, de las necesidades, de las mujeres en términos generales dentro de la universidad. Cuando hablamos de la situación que están atravesando hoy, particularmente aquellas mujeres, como decía anteriormente, que están en desigualdad de condiciones. Estamos hablando también de las situaciones de violencia que viven las mujeres, en este caso dentro de la universidad, que no es más ni menos que el reflejo de lo que está ocurriendo y de lo que ocurre hace muchos años en nuestra sociedad. Cuando hablamos de diversidades, estamos hablando de las diversidades sexogenéricas, estamos hablando de las nuevas subjetividades, estas identidades autopercibidas, las identidades, digamos, de muchas de las personas que viven hoy en la universidad, de muchos estudiantes, de muchas estudiantes. Estamos hablando también, además de las diversidades sexuales, de las diversidades étnico-raciales. Estamos hablando, digamos, cuando decimos diversidades, queremos abarcar a toda aquella persona, digamos, que hoy habita nuestra Universidad Nacional de Tucumán, que tiene características particulares, características diferentes y que son muy importantes y que deben ser reconocidas y que deben ser sobre todo, digamos, no solo reconocidas identidades, sino reconocidas los derechos que tienen cada una de esas personas a ser como quieren ser, ¿no? En el caso de los derechos humanos en particular, me parece que esta Secretaría debe, desde un principio, nos hemos propuesto trabajar de manera interdisciplinaria y transdisciplinaria, de manera de ir formando en cuestiones de derechos humanos para formar ciudadanos comprometidos con el respeto hacia las diversidades, hacia el género, hacia las personas en general. Dentro de la Secretaría se han incorporado áreas como el programa de discapacidad, el programa de derechos humanos y el PIDAP, que son programas que han venido trabajando en distintas temáticas de los derechos humanos. Nosotros, más allá de la cuestión de la memoria, verdad y justicia, que es una de las áreas que vamos a trabajar, queremos trabajar con los derechos humanos en general. El derecho a la accesibilidad dentro de nuestra universidad es de gran importancia, me parece que no solamente a la accesibilidad que tiene que ver con lo arquitectónico, sino también con lo académico. plantear distintos programas que tengan que ver con las adaptaciones curriculares o que contemple situaciones particulares de estudiantes o el acceso a la universidad, me parece que eso es algo que la universidad debería reforzar dentro de su currículum. Nosotros decimos que desde hace muchos años, muchos años, hay muchas mujeres que vienen trabajando desde sus cáteras, desde sus institutos de investigación, desde sus centros de estudiantes, desde sus centros de estudios, las problemáticas de las mujeres, los problemas de las mujeres en general en la sociedad y de los problemas de las mujeres en particular dentro de la universidad, que tienen que ver justamente con las condiciones de desigualdad con las que llegamos a la universidad, con las condiciones de desigualdad con las que ocupamos, digamos, lugares en nuestras cátedras, ocupamos espacios en las estructuras de decisiones de poder. La creación de la Secretaría ha generado muchas expectativas con respecto a cada una de las referentes, que es lo que nos han comunicado a nosotros, porque creo que en cierta forma se han sentido como invisibilizadas. Aparte, la necesidad de adaptar, por ejemplo, el protocolo de violencia que tiene actualmente la universidad, de adaptarlo a cada una de las realidades. En ese sentido, nosotros queremos trabajar de forma mancomunadamente con cada una de las unidades académicas de las escuelas experimentales.